No, no, no. Gracias. 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 Se reanuda la audiencia la causa RIT 9458 del año 2013. Continuamos con la intervención de los querellantes. Gracias. Abogado. Gracias, señoría. Vamos a exponer nuestros argumentos en la representación que investimos, tanto de un grupo de pobladores de la comuna de Cerro Navia como de la honorable diputada Cristina Girardi. Esto, su señoría, solicitando que se impongan las medidas cautelares que han sido solicitadas en relación con aquellos imputados que caen dentro de nuestra pretensión punitiva. Para poder aclararlo, su señoría, nosotros vamos a solicitar el arresto domiciliario total respecto de don Oscar Lantadilla como de don Carlos Richter y la prisión preventiva en relación con el señor Torres, el señor Víctor y el señor Pérez, doña Marcela Morales y don Luis Plaza. No nos referiremos, su señoría, a las de menor entidad solicitadas contra Luis Riquelme y doña Pamela Riquelme, toda vez que están fuera de nuestra pretensión punitiva. Vuestra señoría, en primer lugar, nos haremos cargo del tema del arresto domiciliario total de don Oscar Lantadilla y don Carlos Richter. Y suscribimos en esta parte, su señoría, los argumentos de hecho y también consideraciones jurídicas que han sido expuestas tanto por el Ministerio Público como por la parte del Consejo de Defensa del Estado. Toda vez, su señoría, que entendemos que se encuentran suficientemente acreditados los delitos por los cuales han sido formalizados, como asimismo, su señoría, existen indicios o elementos que llevan a presumir fundadamente la participación de ambas personas los delitos por los cuales han sido formalizados. Al mismo tiempo, su señoría, entendemos también que por una necesidad de proporcionalidad la medida adecuada es aquella que se está solicitando. Solo profundizar algunos temas específicos respecto de don Oscar Lantadilla. Sucedería el día que nosotros como abogados nos ponemos de pie frente al Pleno de la Corte Suprema y levantamos nuestra mano y juramos desempeñar fiel y lealmente la profesión de abogados para defender, su señoría, los intereses de nuestros clientes, de nuestros representados, de quienes han puesto la confianza en nosotros, su señoría, para velar por la juridicidad de nuestras actuaciones. En el caso del señor Lantadilla, su señoría adquiere especial relevancia el hecho de que el papel que tiene como funcionario municipal es precisamente velar por la juridicidad de los actos que las autoridades municipales realizan. Y sobre todo tiene importancia cuando se trata de una municipalidad especialmente pobre como es la de Cerro Navia, que atiende a una comunidad especialmente postergada. y la labor del señor Lantadilla era hacer o era precaver que las actuaciones de dicha municipalidad precisamente se enmarcaran en el marco jurídico, valga la redundancia, para asegurar la correcta inversión de los fondos municipales. Pero muy por el contrario, su señoría, hemos visto a partir de las evidencias incorporadas por el Ministerio Público, que no solo no representa a sus superiores la ilegalidad de lo que está ocurriendo, sino que concurre con su firma, con su visa, con su aprobación a todos y cada uno de estos contratos que les son propuestos respecto de los cuales debiera haber manifestado oposición. Un buen asesor, un buen director jurídico, su señoría, no es aquel que le dice a su jefe o a quien él pueda considerar su jefe, sí a todo. Sino por el contrario, es el que más veces dice que no. Es el que más veces representa aquellas situaciones que pueden considerarse como una desviación en la actuación prova del municipio. Respecto de don Carlos Richter, su señoría, no quiero ser tedioso con volver a señalar los hechos que ya han sido expuestos, pero resulta claro, su señoría, que es tan burda, tan burda la justificación a través de esos informes de actividad como si se tratara del junior, del auxiliar de aseo que es enviado a hacer algún trámite y para justificar el pago del pasaje de la micro cuando existían todavía boletos, recogía un boleto del piso y lo entregaba en la rendición. Son tan burdas esas rendiciones de actividad de su señoría que son equivalentes nada más y nada menos que a recoger un boleto o una boleta de la calle para cuadrar una caja chica. ¿Qué actividad es la que realiza su señoría si cuando ni siquiera existe coherencia en lo que está plasmado en dichos informes? Cuando estamos hablando de planificación presupuestaria para el año siguiente en circunstancias de que se trata de informes de enero o de febrero del año que recién está comenzando. Es tan burda su señoría el juego que incluso hay un vulgar juego de copy page en que tomamos una actividad y la cambiamos de numeral para que parezca distinto, para que tenga la apariencia de ser algo consistente. Es tan burda su señoría como cuando las actividades descritas ahí ninguna relación tienen con el cometido para el cual dice haber sido contratado. Estimamos su señoría que respecto de esas dos personas se encuentre suficientemente acreditado tanto la existencia del delito como la participación y que la medida solicitada es la proporcional. Especialmente en el caso del señor Lantadilla. Toda vez que él debiendo haber sido uno de los diques para preservar la legalidad dentro de la actuación del municipio de Cerro Navia no lo hace sino que colabora precisamente a que se puedan cometer esta otra seguidilla de delitos. Y desde ahí que adquiere una importancia vital que sea privado aunque sea en su domicilio de la libertad afín de impedir más adelante su señoría que se vean frustrados los demás fines del proceso tal como los vamos a exponer en conjunto cuando nos hagamos cargo de la necesidad de cautela. Bueno, respecto su señoría de las solicitudes de prisión preventiva, siempre su señoría existen tres preguntas que vuestra señoría deberá en un ejercicio retórico responderse. ¿Están presentes los delitos que permitan imponer esta prisión preventiva? ¿Se encuentran ellos suficientemente acreditados a lo menos al nivel de presunción fundada? La segunda pregunta sin duda sucederá, su señoría, si existen elementos que nos permitan arribar a la conclusión de que a lo menos hay indicios graves de participación de los imputados. Y la tercera es claramente si existen una necesidad de cautela clara que amerite que sea esta medida y no otra distinta la que se imponga a los imputados respecto de quien se ha pedido prisión preventiva. Nosotros entendemos, su señoría, que necesariamente la respuesta a las tres preguntas es sí. Respecto de la existencia de los delitos, respecto de la asociación ilícita, su señoría, que entendemos que abarca dos episodios distintos, dos dinámicas distintas, pero no por eso deja de ser una misma asociación ilícita, creemos que la misma se configura, su señoría, respecto de aquellas personas que han sido encartadas por ese ilícito. ¿Por qué? Porque, como lo decía en algún momento, la señora representante del Consejo de Defensa del Estado, la asociación ilícita, no sólo se trata de una organización o de una banda criminal para la comisión de delitos de narcotráfico, como lo podríamos tender a pensar, o no sólo se trata para la comisión de actividades de carácter terrorista, como generalmente la prensa así lo expone, sino que estamos hablando que la corrupción, la corrupción pública, y en este caso en particular la corrupción que se realizó tanto en el municipio de Maipú como en el de Cerro Navia, requirió para su comisión un grado de organización, un grado de jerarquización, de división de funciones y de sofisticación de sus actividades, tal que pudiera durante un largo periodo asegurar la comisión de estos delitos y durante ese largo periodo también cierto grado, cierto halo de impunidad en el desarrollo de los mismos. claramente está identificado el jefe de esta asociación ilícita, está identificado también aquellos miembros con participación menos relevante, y claramente está acreditado que tanto dentro de la municipalidad de Maipú se articularon para actuar en determinado orden de conductas para asegurar resultados lesivos al patrimonio municipal, como asimismo una vez que en Maipú, por el cambio político que se produce en el seno de la municipalidad, cambio de alcalde, cambio de la composición del consejo, esta acción de la asociación ilícita se traslada ahora al municipio de Maipú, donde el jefe de la organización es precisamente el administrador municipal, donde existe un consejo, su señoría, dócil, un consejo funcional a los intereses del administrador, como también su señoría de una persona que no está formalizada por la asociación ilícita, pero sí de alguna manera su conducta incide, que es precisamente el señor alcalde de la municipalidad. Donde además la jefa de Secplac también forma parte de esta asociación ilícita. La dinámica cambia, ya no estamos hablando de concesiones de basura, como en Maipú, de concesiones para el retiro de la basura. Estamos hablando de contratación de los miembros de esa asociación y estamos hablando también de la corrupción de otro tipo de contratos que no requieren acuerdo municipal, que tienen por objeto precisamente que los miembros de esta asociación y otros terceros partícipes se puedan embolsar una cantidad importante de millones de pesos con el objeto de defraudar al fisco, de defraudar a la municipalidad, su señoría, de defraudar a los más necesitados y como colorario de eso, su señoría, enriquecerse personalmente. Ahora esta asociación incurre en la comisión de delitos funcionarios. Ya hemos señalado, su señoría, o sea, señalado por parte del Ministerio Público, respecto del señor doña Marcela Morales, respecto de don Luis Plaza, respecto de don Marcelo Torres, respecto del señor Lantadilla ya señalado, respecto del señor Richter. Todos ellos, su señoría, concurren con su voluntad, sea activa o pasivamente su señoría, a la comisión de los delitos funcionarios por los cuales han sido encartados. Y aquí quiero, su señoría, hacer una pequeña precisión al respecto de cada uno de ellos. En relación, su señoría, con los delitos funcionarios relativos a la contratación del señor Richter y Vitorio. Este abogado también fue testigo, como en los medios de comunicación, en algún momento el señor alcalde señaló, de la municipalidad de Cerro Navia señaló expresamente si el señor Vitorio y el señor Richter trabajaban todos los días prácticamente al lado mismo. Y también hemos sido, su señoría, testigos de la sorpresa del señor alcalde de Cerro Navia, que expresa en la llamada telefónica que se interceptaba por el hecho de conversar con la persona que se supone que veía todos los días. No son cargos menores, su señoría, son asesorías del elemento fundamental de acción de la municipalidad. El Departamento de Desarrollo Comunitario, lejos, es el departamento más importante de acción social del municipio. Una municipalidad podría no preocuparse de las luminarias. Una municipalidad podría no preocuparse del aseo de las plazas. Una municipalidad podría no preocuparse de una serie de otras actividades. Pero lo que no puede dejar de lado por ninguna razón, su señoría, es precisamente la articulación de las actividades de desarrollo comunitario. No nos olvidemos, por ejemplo, que durante el gobierno militar se decía que las municipalidades eran el motor de la política social del gobierno. Hoy día estamos en otro escenario, su señoría, con otras actividades de las municipalidades, pero las municipalidades siguen siendo el motor del desarrollo social. ¿De quién? De los más desprovistos. Puede que ese papel no sea tan importante en una municipalidad como Las Condes, pero en Cerro Navia, donde vive la población más pobre de Santiago, sí es sumamente importante. Entonces, ¿podemos decir que el alcalde va a pasar semanas o meses que no va a ver a las personas que trabajan precisamente articulando las políticas que son la viga maestra de esa dirección? Claramente no. Tenemos, su señoría, la declaración del señor Lastra. ¿Quién dijo que estas personas, el señor Víctor y el señor Richter, jamás prestaron los servicios? ¿Que se vio forzado, su señoría, a efectuar esos contratos y hacer esos informes falsos, precisamente su señoría por orden de sus superiores? ¿Quién? El señor administrador municipal, el señor alcalde. Es importante hacer mención que el señor alcalde de la municipalidad de Cerro Navia señala en una entrevista del día 17 de mayo del 2015 ante el Semanario Clinic y que es reiterado en varios otros medios de comunicación, quien singulariza, y esto lo digo a modo de contexto, al señor Lastra, que es una persona que, claro, que él está hablando ahora porque es una persona que es débil mental o débil de carácter, que además es gay y que por eso está haciendo estas acusaciones. Entonces, su señoría, esta persona que fue débil mental y que es gay, según las palabras del señor alcalde vertido a ese medio de comunicación, era bueno para la municipalidad en cuanto obedecía a sus dictados para realizar estas actividades ilícitas. Y cuando denuncia, esa debilidad mental o de carácter se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no es funcional al alcalde. Luego, su señoría, tenemos que, además, además de estos dos contratos, que son los del señor Víctor y Richter, que no se realizaron, que cuando la persona que fue obligada a hacer estos informes denuncia esta situación y se convierte en un débil mental, su señoría, tenemos los demás contratos que ya hemos escuchado. Multiservicios, por el tema de las canchas, por el tema de la iluminación pública y por el arrendamiento de vehículos. Sobre este particular, su señoría, claramente hay una prestación de servicios defectuosos. Eso es innegable. El informe policial da cuenta que las veintitantas recintos deportivos hoy día están en estado deplorable, en circunstancia que lo contratado fue para que dichos establecimientos tuvieran la mantención, no solo fueran construidos, sino que tuvieran la mantención necesaria. Se le otorga a una empresa prácticamente, si se me permite la expresión, a dedo. ¿Por qué? Porque se toman las bases de licitación de una municipalidad y se hacen las adecuaciones para que en la licitación que se va a hacer en Cerro Navia, el oferente que perdió esa licitación pueda adjudicársela sin competencia. Básicamente, su señoría, una exigencia tan caprichosa como es un país de origen de un determinado componente de dicha estructura, cuál es el pasto que fuera de nacionalidad española. Y no así el requerimiento de una calidad o de una certificación, porque lo lógico es que si yo quiero que una determinada cancha de pasto sintético tenga cierta durabilidad, lo que pida no es una nacionalidad de origen, sino que dicho elemento cumpla con las certificaciones de estándar internacional que a mí me interesa. Por ejemplo, lo lógico sería, no soy experto en la materia, pero lo lógico sería, por ejemplo, que cumpliera los estándares FIFA, por ejemplo. Pero no señalar una nacionalidad. ¿Por qué se señala una nacionalidad? Porque es la única forma de dejar fuera al resto de los oferentes que generalmente compran este producto, pero venido de China por un tema de costo, tal como quedó claro de la evidencia incorporada a la UIS. O sea, es así para que la única persona que pueda ofertar con posibilidades de éxito sea una determinada empresa relacionada con el señor administrador municipal. Lo mismo pasa con los vehículos. Una flota que prácticamente la mitad de ella no cumple, no da los servicios para la que había sido contratado. ¿Y cómo se produce el perjuicio fiscal? Primero, no están las garantías. Segundo, no hay ninguna acción, ni denuncia al consejo, ni denuncia a la Contraloría, ni sumario administrativo, ninguna acción que nos pueda decir que el encargado de la administración municipal, el administrador municipal, o la cabeza de la municipalidad, el señor alcalde, o en el caso de las canchas deportivas, el DIDECO, hayan podido dar cuenta de la falencia de la ejecución del contrato y hayan permitido que se siguieran pagando las inmensas cantidades de dinero que están en cuestión sin haber tomado ninguna medida para precaver que se precaviera de manera adecuada el peculio municipal. Y ahí, su señoría, se produce a lo menos de la forma de permitir que otro se apropie de los fondos municipales, su señoría, sin realizar ninguna actividad para impedirlo. Respecto, su señoría, de los delitos de COHECHO, hay un tema que llama mucho la atención. Hay una planilla Excel que fue exhibida en la cual se señala detalladamente, a propósito del contrato de CITELUS, cuál es una cantidad de dinero que debe ser distribuida dentro de los miembros del consejo. El alcalde, con una cantidad cercana a los 100 millones de pesos, y otra cantidad semejante que se distribuye entre varios miembros del consejo. Podría decirse, desde el punto de vista meramente hipotético, por ejemplo, que todas estas actividades hayan sido orquestadas por el señor Torre y que el señor alcalde Plaza no tenía ninguna idea de lo que estaba sucediendo. Y eso podría haber sido relativamente sustentable, salvo por esa evidencia. Porque si está en esa rendición de cuentas internas, que es personal para quien la tenía, que era el señor Torres, quiere decir que efectivamente el señor Plaza recibió dinero de esa licitación. ¿Qué sentido tiene anotar, hacer una lista con personas a quien tengo que pagarle, si se supone que esa lista es privada, secreta, clandestina, es un recordatorio para mí? ¿Qué sentido tiene, su señoría, si no el que precisamente lo que hace es reflejar la verdad? Y desde ese punto de vista adquiere importancia capital ese listado de distribución de dinero mal habido. Dinero que, como ya ha sido expuesto, coincide precisamente con el sobreprecio que ha sido cobrado por ese contrato en el cual mañosamente se hace, para que parezca más conveniente, refinando la sofisticación de esta asociación ilícita, se incrementa la ponderación del criterio de experiencia agregando un elemento que puede ser irrelevante, cuál es la experiencia internacional. Considerando que el otro oferente más importante o más cercano era precisamente Chile Extra, que no desarrolla actividades fuera del país. Entonces, desde ese punto de vista adquiere capital importancia la existencia de esa anotación. en cuanto, su señoría, a la necesidad de cautela, debemos señalar que en general son los elementos generales, valga la redundancia, que establece nuestra legislación como fundamentos de la necesidad de cautela. En primer lugar, pluralidad de delitos cometidos ha sido expuesta a cuál es la penalidad probable para cada uno de ellos y siempre llegamos a la misma conclusión. Aunque cada uno fuera condenado por un solo delito, probablemente vamos a llegar, en cada uno de esos casos, su señoría, atendido del hecho de que sólo existe una eventual irreprochable conducta anterior como circunstancia atenuante objetiva, sólo llegaremos, su señoría, siempre a presidio mayor en su grado mínimo, situación que no admite desde ya, su señoría, la posibilidad de penas sustitutivas al cumplimiento de la pena corporal. Pero no es ese el único elemento, tenemos la pluralidad de hechores, es cierto, hay asociaciones ilícitas respecto de algunos y de los que no están dentro de la asociación ilícita, en cada uno de los casos siempre nos vamos a encontrar con una pluralidad de hechores. ¿Por qué? Porque para poder defraudar el peculio municipal, necesario es la concurrencia de varios puestos, de varios cargos, de varios individuos que están en cargo esenciales dentro de la municipalidad que puedan corromper, corromper, su señoría, la actividad municipal para lograr esta sustracción de dinero de parte de la municipalidad. No es posible si no está comprometido el administrador municipal, no es posible si no está comprometido el SECPLA, organismo técnico, que tiene que evaluar gran parte de estos contratos. Si la concurrencia de ellos, su señoría, no es posible. Y ya lo dijimos y ya lo dijo anteriormente mi colega que me antecedía, sin el paraguas de legalidad que nos otorga, que otorga el señor Lantadilla esta actividad como abogado, tampoco es posible la comisión. Por lo tanto, adquiere una relevancia capital esta actuación en grupo o bandilla. Respecto, su señoría, del peligro social, nos remitiremos a lo que hemos señalado. También el carácter de los delitos. Su señoría, en este país vivió 17 años de dictadura militar. Costó mucho recuperar la democracia. Mucha gente quedó dentro de las municipalidades sin empleo, precisamente porque representaban a las corruptas autoridades de esa época, en muchos casos, el mal actuar. Muchos tesoreros municipales fueron desvinculados precisamente por reparar al alcalde e informar a la Contraloría y al gobernador provincial en esa época, que era el superior del alcalde, las actividades ilícitas que realizaron. Recuperamos la democracia. Hoy día, su señoría, estamos frente a una crisis política importante en nuestro país, en la que se debate si seguir el camino de la corrupción o seguir el camino de la democracia. La democracia no puede contener dentro de su ética una ética de la corrupción, su señoría, que permita estos actos en aras a que, bueno, es un mal menor frente a la posibilidad de volver a una dictadura. La democracia exige que los actos de todas las autoridades, especialmente de aquellas que están más cercanas al pueblo, sean precisamente probas, su señoría, como resguardo precisamente de esta necesidad de que el gobierno sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y desde ese punto de vista, su señoría, esta actividad realizada por esta asociación ilícita y por los partícipes de cada uno de los delitos de corrupción adquiere importancia y gravedad mayúscula, su señoría. No queremos ser como otros países de Latinoamérica, su señoría. Siempre nos hemos querido mirar al espejo con orgullo. Y para eso, su señoría, es que la exigencia de propiedad a las autoridades, especialmente a las municipales, debe ser la mayor. Y por eso este delito tiene gran importancia y causa gran alarma en la sociedad. Ahora, su señoría, respecto de la necesidad de cautela en relación con el éxito de la investigación. Tomo las palabras de quienes me antecedían. Estamos hablando que la mayoría de los imputados, especialmente aquellos respecto a los cuales se pide prisión preventiva, salvo el caso del señor Pérez, son personas que actualmente ocupan cargos públicos. Los alcaldes, un ex administrador municipal, hoy día es gerente de la Corporación de Desarrollo, una funcionaria de Secplac. Su señoría, y claramente el que ellos puedan volver mañana o pasado mañana o el día lunes, cuando termine esta audiencia, libremente a sus vidas cotidianas y al ejercicio de sus cargos, constituye per se un peligro para el éxito de la investigación. Pero no me quedo con eso solamente, que podrían decir, bueno, eso es una posibilidad difusa, hipotética, poco probable. En esta investigación se encuentran acreditados, su señoría, hechos que constituyen un peligro concreto para el éxito de la investigación. Ya lo decía la señora fiscal regional del Ministerio Público, aquí hay elementos que no se han podido incorporar porque se allanó la municipalidad y se allanaron las casas de los partícipes y no se encontraron. Y hay elementos en la investigación que dan cuenta, su señoría, hay testimonios en la investigación que dan cuenta que casi siete cajas de documentación fueron sustraídas clandestinamente, con nocturnidad, su señoría, del recinto municipal para hacerlos desaparecer. ¿Cuáles? Precisamente los relacionados con esta investigación. Y desde ese punto de vista, mantener a estas personas en libertad significa un peligro evidente para el éxito de la investigación. A ese peligro debe añadirse, su señoría, el peligro que significa, especialmente la libertad del alcalde Plaza, en lo que a nuestros intereses punitivos significa, siga a la cabeza de la Municipalidad de Cerro Navia. La Municipalidad de Cerro Navia que pareciera hoy día ser el feudo del alcalde. La Municipalidad de Cerro Navia donde una persona, como el director de Dideco, conforme a las palabras vertidas por él mismo en el seminario clínico, de la fecha ya señalada, en que señalaba que el señor Lastra pasaba gran parte del tiempo en mi casa colaborando a mi señora, que en ese momento tenía un problema de salud. Esta persona débil de carácter que él tenía de Director de Desarrollo Comunitario. Si es posible manipular los cargos de esa manera en la Municipalidad, el hecho de que él permanezca libre es, su señoría, un claro peligro para el éxito de la investigación. ¿Qué testigo va a venir a hablar de la Municipalidad, su señoría, si el alcalde, si el señor administrador, si la jefa de SESPLAC siguen en libertad? No queremos, su señoría, este querellante no quiere, su señoría, que pase lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de corrupción de la Municipalidad de Arica o en el caso de corrupción del alcalde Zancano. Cuando, puestos en libertad, a todos los testigos milagrosamente se les empezó a olvidar todo lo que habían declarado durante la investigación. No queremos que suceda eso, su señoría, porque claramente dentro de una Municipalidad, la Municipalidad de una Comuna Pobre, donde muchos funcionarios están ahí, muchos de los funcionarios ven peligrar efectivamente la estabilidad de sus empleos con el regreso del alcalde a sus funciones. Por eso, su señoría, es que nosotros vamos a pedir e insistimos en la prisión preventiva de todos y cada uno de aquellos respecto de los cuales ha sido solicitado. Lo mismo pasa con las dos personas respecto de quien se ha solicitado arresto domiciliario. Porque, su señoría, el mantenerlos hoy día en prisión preventiva es una necesidad, no solo de los intereses punitivos de esta parte o de los intereses punitivos del Ministerio Público, es una necesidad, su señoría, para precaver y asegurar el correcto ejercicio de la democracia en una de las comunas más pobres de Chile. Gracias, su señoría. Como habíamos acordado el día de ayer, mañana miércoles, comenzaremos con las alegaciones y descargos de las defensas de los diputados. ¿Señor Coelho quería hacer una intervención antes de que hiciéramos arresto? Sí, su señoría. Dejar constancia que ayer ingresé a la audiencia a las 9.15 horas de la mañana porque no quedó registro de llenado hoy. Eso nada más, su señoría. Un colega que asumió el patrocinio de poderes en ese momento estuvo presente también en la audiencia. Sí, muchas gracias, su señoría. Señora Jorgens. En honor al tiempo, pediría, su señoría, si se pudiera determinar ahora el orden en que van a intervenir cada una de las defensas, también porque eventualmente uno pueda decidir en qué parte de la jornada estar o no estar de acuerdo a una serie de compromisos que uno tiene también. ¿Las defensas han tenido tiempo de establecer el orden de violaciones que han intervenido? Me parece que no. Señor Contreras. ¿Han tenido un avance de la defensa, por lo menos en lo que está en la red de los ministerios, en lo que estamos ayer? Empezaría yo. ¿Mañás? ¿Ya? Empezaría yo. Eso por lo menos entiendo que así sería y luego el orden estricto no lo desconozco, pero por lo menos yo empezaría y creo que el tiempo, que si bien todavía no lo tengo muy definido, podría ser entre una hora y media y dos horas, su señoría, para concentrarme en cada uno de los antecedentes que imputan a mi defendida. Ya. En consecuencia, comenzará mañana el señor Contreras, que asume la defensa de la señora Marcela Morales. Así es, José. Y al resto de las defensas les pediría mañana que a las nueve de la mañana me hicieran llegar el orden en que van a continuar para yo poder cederles la palabra. Entonces, mañana a la mañana tendríamos establecido respecto de los demás defensores. Muy bien. Muchas gracias. Sí, señoría, solo en el tiempo es aproximado, quizás me extienda un poco más. No se preocupe por el tiempo porque respecto de la duración de la intervención de la defensa, van a tener las mismas facilidades que se le dio al Ministerio Público del crédito. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor... ¿Cómo se olvidó la vía? Ah, vía. No, el segundo intervenir puede ser yo. Perfecto. ¿Ya? No, no, no hace cinco días. No, no, por favor. El resto de la defensa, por favor, me hace llegar el orden de su intervención. Bien. Entonces, continuamos mañana a las nueve de la... Abogado, perdón. Lo primero es que nosotros, en realidad, la defensa del problema de la verdad, estamos razonando la que tenemos que realizar nosotros, mi colega, el machismo de la verdad y el escrito. Por lo tanto, después de don Rodrigo Aveda, va a intervenir el machismo de la verdad y el gobierno de la verdad. Perfecto. Pero, de todas maneras, me lo pueden hacer llegar por escrito para que yo no... La memoria es frágil, entonces, para que yo pueda dar las intervenciones en orden. Por supuesto. Abogado. Abogado. Yo, señor presidente, yo vengo yo. Perfecto. Ya. Entonces, reiniciamos mañana a las nueve de la mañana. Gracias.